Esto es como contrapunto aquí en Salamanca Arte antiguo, arte moderno Madre mía Impresionante amigos Aquí en pleno centro de Salamanca, al lado del Puente Mayor Nos encontramos una limusina Una increíble limusina Es increíble Bueno, bueno, bueno Qué maravilla Vaya mole Una limusina de esas impresionantes Madre mía La limusina de esas impresionante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto cuesta subirse a la limusina y dar una vuelta? Poco. ¿Cuánto? En la normal una hora 560 y en esta 200 metros. La normal es el turismo, ¿verdad? En el tipo coche, sí. Claro, claro, claro. Es una pasada, es impresionante. Sí, 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 no sale mal, es verdad. Sí, sí, es una pasada. ¿Estos parece que se animan o no es para hacer fotos? No, ellos no son para hacer las fotos, sino para hacer las fotos. Ah, o sea que es que estos chicos están dando... Ah, son clientes. Pues bien, 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 bien. Gracias, hasta luego. Fijaros qué limusín, qué pasada. Aquí, al lado del puente Mayor de Salamanca. Mirad qué pasada, amigos. Mirad qué pasada, amigos. Esto es como contrapunto aquí, en Salamanca. Arte antiguo, arte moderno. Madre mía. Impresionante, amigos. Es un coche de esos de estilo americano. ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me ha encantado. Gracias. Gracias.